Los reyes Felipe y Leticia han vuelto a coincidir en los compromisos de su agenda oficial, abriendo las puertas del Palacio de la Zarzuela para recibir en audiencia las juntas directivas de las Academias Europea y Española de Dermatología y Venerología, con motivo de la celebración de su reunión anual en Madrid. Para la ocasión, doña Leticia ha sorprendido con su elección, la reina ha apostado de nuevo por el Animal Print, un estampado arriesgado con el que la mujer de Felipe VI ha acertado en varias ocasiones. Se trata de un vestido estilo camisero de Massimo Dutti de la temporada pasada. No es la primera vez que doña Leticia aparece en un acto oficial con este vestido. Lo descubrimos como parte de su ropero el invierno pasado durante la visita oficial del presidente de Perú. Pero en esta ocasión, la reina Leticia lo ha combinado con unos estiletos destalonados en color marrón, luciendo como únicas joyas unas discretas perlas. Sin duda, una elección tan favorecedora como acorde a las últimas tendencias que muestran que el Animal Print todavía va a seguir muy presente en nuestros looks de invierno.